¡Suscríbete al canal! Y en breve es prácticamente una puerta que se conecta con su core bancario para abrir nuevos canales de comunicación. Eso es algo que se desarrolla en los últimos 10 años, InfoBip es varias startups y nosotros trabajamos con prácticamente todos los canales móviles que estaban presentes. De una parte, mi serie de texto, USCD, de otro lado, notificaciones, apps. Pero nos dimos cuenta, y es algo que quiero comentar hoy, que más tecnología y mejor app no significa mejor experiencia de usuario. Eso es algo que vimos en los proyectos, no solamente acá, pero en todo el mundo. En la charla, estaba mencionando cómo es avanzado el tema en Estados Unidos, norte de Europa, pero en realidad, el hecho es que el país con la mejor penetración o servicios financieros no es en este lado, es Kenia en África, donde trabajamos con el último proyecto. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata que el smartphone de Kenia no es un iPhone, pero es básicamente, no dije, miren acá, Flecha, ¿cierto? Es Flecha en Colombia. Ese es el smartphone de África y es un dispositivo que puede tener varias aplicaciones. Lo que está mostrando Andrés, ahora es el parte que creo que ya conocen, es parte de nuestra plataforma, notificaciones a usuario. Y eso es algo, digamos, no tan, algo relativamente común. Pero lo que queremos mostrarles, con dos ejemplos, que hay más usos para ese tipo de teléfono. Si, como les dije, nuestra plataforma abre todos los canales, entonces podemos comunicarnos doble vía con el usuario y usar Flecha para otros tipos de usos. Primer tipo de uso que les voy a mencionar hoy, es algo que conocen, son, no sé si recuerdan, tokens de banco. Esos tokens de banco, en mayoría de los bancos los usan con un dispositivo. ¿Por qué? Porque normalmente necesitamos dos cosas para identificar a un usuario. Primero es algo que yo sé, que normalmente es mi nombre de usuario, número de usuario. Y la otra tema es algo que tengo conmigo. Es el bonito sonido, es mi flecha. Entonces, melodías eran mejor antes, tienen que estar de acuerdo. Esa es la token del banco, y mi token de banco está ahora usando mi propio celular. Entonces, es algo que siempre tengo conmigo, y es una manera de usar, digamos, un canal que existe ya mucho tiempo, dando un nuevo uso. Ahora la pregunta. Vamos a mirar otro tipo de uso. Estamos pasando aquí un poco del tema de mercadeo, porque algo que conocen. Pero miramos un poquito más, qué más podemos usar. De una manera, esa sería la mensajería de texto que estoy hablando, pero no es la mejor forma de usar banco. Hace muchos años, hay una tecnología que se llama USSD, y es la tecnología que tiene más aplicación en el sector bancario. Eso que lo vamos a mostrar es básicamente una de las aplicaciones de nuestra plataforma, y eso es BancaMobile. Ahora, ¿por qué usamos eso como plataforma? USSD es un canal mucho más seguro que la mensajería de texto, porque es prácticamente el mismo canal de llamada de voz. La segunda, eso que están viendo, sí es un iPhone, tengo que admitir, es de verdad un smartphone. Pero eso funciona en cualquier tipo de dispositivo, y funciona sin plan de datos, y sin alguna preparación, ninguna aplicación descargada. Pero lo que quiero mencionar acá, hay un tema más. ¿Por qué estamos haciendo eso en smartphone? Si preguntan a la gente cuando van a pegar sus cuentas, si es algo que les gusta hacer, van a ver que no. En realidad, revisar tu saldo, hacer la transferencia, no es algo sexy o algo wow. Entonces, lo único que podemos hacer, para que el usuario de verdad, usa nuestra banca móvil, es darle algo más, que es un uso simple, algo que puede ser rápido, y algo que no va a estar, algo que tiene que prepararse. Digamos, que no se da cuenta que lo está usando. Por eso estamos usando esa plataforma. Nosotros tenemos todas otras opciones, pero vimos que USD es la mejor manera de usar banca móvil. Otro comentario acá. Se dieron cuenta de mi español, que no puedo pasar por colombiano. Pero ese celular, es mi tarjeta de Croacia. Y lo que estoy accediendo, espero que no vieron mis deudas, nada, es mi banco en Croacia. Es el otro tema, USD funciona donde tengo roaming. Entonces, cualquier lugar del mundo donde estoy, tengo roaming, puedo acceder simplemente a mi banca. La otra cosa que quiero mencionar, ¿por qué esos ejemplos? Como les dije, 10 años, varios startups. Nos dimos cuenta que normalmente, gente va a usar dos o tres cosas. Revisar su saldo, revisar sus tarjetas de crédito si los tiene, y en ese momento, eventualmente pagar alguna cuenta que es urgente. Por eso es algo que damos el acceso. Lo voy a dejar con dos cosas. Primera, es, ¿por qué InfoBip? Básicamente, lo que estamos trabajando en 10 años, y no es solamente USD, USD, es que nos dimos cuenta que necesitan una puerta central para varias, varias aplicaciones, varias canales. Y esos 10 años que tenemos disponibles, la plataforma le habilita para que se integren minutos. Una vez que tiene comunicación doble vía, tiene nueva plataforma de desarrollo. Puede ser que no tengo tiempo de mostrarlo, una encuesta, puede ser comunicación con usuario, pero una vez que tiene la plataforma de doble vía, es algo que pueden usar para otros usos. Y la última es, ¿dónde veo que es el futuro de todo eso? Nuestra experiencia en África es que un usuario puede, literalmente, comprar una vaca con celular. No estoy haciendo que van a comprar vacas, pero una arepa en la esquina sería buena opción. La próxima presentación es una parecida implementación, es otro tema, pero el tema que creo que es futuro de Colombia, y donde nosotros estamos apoyando mucho con regulación y operadores, es, digamos, dinero móvil. Entonces, eso es la plataforma M-Gate, y espero que es una puerta para que abren nuevos canales con vieja tecnología a sus usuarios. Gracias. Gracias a ti. Preguntas. Carlos Noguera de Colpatria. Alejandro Noguera. Alejandro Noguera, gracias. Bien. Tiene que ver con la discusión del panel en la primera parte. Tuve la oportunidad de participar en el proceso de lanzamiento de banca móvil en Chile, y no nos fue muy bien, en un país donde la penetración de Internet es del 92%, un país bancarizado un 94%, y no resultó, no resultó como esperábamos. Y segundo, el tema aquí en Colombia de la calidad de la comunicación. Para nadie es un secreto que aquí, hasta el nuevo presidente ha tenido que tuitear a su ministro para decirle, por favor, hasta cuándo vamos a tener una comunicación fluida de tres o cinco minutos. ¿Cuál es la contingencia que tienen ustedes para eso? Porque muy bueno, siempre y cuando me funcionara, Claro, Tigo, Movistar, y me permitieran tener la señal en el momento en el que yo necesito hacer el pago, en el que necesito hacer la transferencia, en el que necesito tener la señal. Y aparte porque la penetración de Internet aquí es muy bajo. Tú estás hablando de Rooming. Rooming tiene un costo promedio de 2,5 dólares al minuto. Entonces, ¿cómo están integrando ustedes a esas empresas de telecomunicaciones para esto? Te voy a pedir que seas breve porque hay otra pregunta para ti. Ok, muy breve. Entonces, trabajamos también con los telcos para mejorarlo, pero esa tecnología USCD es algo que es parte de su canal de voz. Entonces, no tiene presión a la banda ancha o simplemente su canal. Es algo que no es adicional infraestructura para ellos y no es plan de datos. Es el GSM que siempre existía. Incluso en Rooming, en el momento, el acuerdo de los operadores es gratis para usuario. Entonces, mientras estás dentro del país, a un costo, pero en Rooming es en el momento gratis entre los operadores. De la cobertura, era mejorado mucho en los últimos años. La entrega de mensajería es prácticamente instante en el momento. Y USCD que estamos tratando de hacer, trabajando con el regulador, regularlo más. Pero ya es un canal que no creo que va a tener problema de cobertura por el momento. Pero buena pregunta porque ha mejorado mucho en los últimos años. Bernardo Alba, de la vivienda. Gracias. Hola. Cuando veo las soluciones que tú planteas, inmediatamente me salta la inquietud. Que situaciones similares han pasado en diferentes lugares del mundo. Tal cual como lo planteas en Kenia con Empesa o Safaricom. Y es, ¿dónde queda el grado de independencia de los clientes versus los carriers frente a temas como estos? Y es, el USCD depende en este momento si los carriers de celular te lo quieren aportar o no. Y eso es en todo el lugar del mundo. En todos los sitios del mundo ha pasado eso. Hasta llegar a un punto en el que, en los que hay colaboración trabaja bien, en los que no hay colaboración no se sabe quién son los clientes. ¿Cómo es tu dependencia versus esos temas? Primer, rápido, es que siempre vamos a depender de operadores. Eso es claro. Kenia es muy buen ejemplo porque ya se, ya empezó un poquito. Hay buenos ejemplos en Perú. Iniciativas donde los bancos mismos van a tener la propiedad de esa infraestructura. Y con el apoyo del regulador va a ser algo que es abierto. Y el regulador simplemente va a ser un facilitador en el tema. Eso creo que es la solución. Nosotros, por eso queremos dar plataforma y operadores, de una manera, lo estamos haciendo acá, pero de otra manera, dar al banco mismo. En ese caso, operadores solo facilitar y ustedes son que crean aplicaciones, estructura y todo lo que es relacionado. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, sí. Gracias. Gracias. Gracias.